El actual ministro de obras públicas Gerson Martínez considera que ante las investigaciones y allanamientos hechos por la Fiscalía General de la República en la investigación al expresidente Funes debe de prevalecer la institucionalidad y garantizar el debido proceso para que el caso no sea politizado. Creo que es importante que aquí funcionen las instituciones y las instituciones tienen que ver también con los derechos de los ciudadanos, de los funcionarios, con un bien público que es la justicia, así que nosotros esperamos que esto se esclarezca. Y bueno, es importante que se esclarezcan estas cosas y que, por supuesto, que actúe la justicia y que no se politice la justicia. Por su parte, Martínez recuerda que existen varios casos de corrupción que han quedado en la impunidad, pues muchos de ellos fueron ocultados por quienes ahora se rasgan las vestiduras. Se saquearon instituciones como ANDA, como el Boulevard Diego de Holguín, el Banco Fomento Agropecuario, el abono a los agricultores y en aquel momento los que hoy se rasgan de las vestiduras mantuvieron silencio. Aquí se vivió décadas de un régimen de impunidad. La corrupción antes era totalmente impune. El actual ministro fue coordinador del programa de gobierno presentado por el expresidente Mauricio Funes y estuvo al frente de la cartera de obras públicas, la cual presentó varios casos de corrupción, como la construcción inconclusa del Boulevard Diego de Holguín. Dejemos que las instituciones funcionen, dejemos que la fiscalía presente su información y dejemos que si hay personas imputadas también ejerzan sus derechos constitucionales. Con imágenes de José Delgado, este es un reporte de Víctor Minjiva.